Te extraño Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo, puro Dios que me hace daño Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento, como algo muy mío Te extraño, como los árboles extrañan el otoño En esas noches que lo concilio al sueño No te imaginas amor, como te extraño Te extraño, en cada paso que siento solitario En cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a amar, porque te extraño Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras y no sé Pero te extraño Te extraño, en cada paso que siento solitario Cada momento que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a amar, porque te extraño Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras y no sé Pero te extraño Pero te extraño